Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del sabor y del saber. Vamos a pasar un rato, estoy segura que nos va a hacer reflexionar y reír. Pues nos acompaña una de las figuras más entrañables de este país, que ha permanecido en la conciencia de las familias mexicanas y ya se ha mantenido por varias generaciones. Sí, se trata de Javier López Chabelo. Por otra parte, contamos con la talentosa participación de Alejandro Ordórica, que nos hablará de Pantangruel y Gargantúa. Ya nos dirá cómo son dentro de un ratito. Así es que empecemos que la mesa ya está servida. Nacido en León, Guanajuato, Javier López Chabelo es miembro de una familia tradicional para la que el estudio y el esfuerzo personal son claves. Siendo un muchacho, Javier se inscribió en la carrera de medicina que comenzó a cursar al mismo tiempo que trabajaba ya en Televisentro, como lo que él ha definido de Ejecutido B, es decir, el muchacho que escucha todo el tiempo los pedidos de los otros. B por esto, B por lo otro. Su vida recibe, luego de un cambio breve, un impulso fundamental. Su encuentro con Ramiro Gamboa, el tío Gamboa, especializado en programas infantiles en televisión. De aquel encuentro, nace su nombre de carrera, Chabelo, que es conocido por millones de mexicanos de todas las edades en la actualidad. Representando siempre a un niño, pese a su estatura y su robusta complexión, e imitando la voz de un pequeño, Chabelo ha estado durante décadas divirtiendo a niños, jóvenes y mayores desde la pantalla televisiva. Chabelo ha incursionado en el cine. Lo ha hecho con fortuna en películas ambiciosas con directores de la talla de Arturo Ripstein o Ismael Rodríguez, y en otras de alcance menor, como las de la serie de Pepito Romay. Chabelo es un niño feliz, aun cuando haga algún berrinche o alguna malhorada. Lo es porque Javier López ama sin falta su trabajo. Su mirada es pica, su alma es blanca, su trayectoria es larga, su infancia es eterna. Con nosotros, Chabelo. Estamos con Javier López Chabelo, todo un personaje legendario, que ha llenado una época muy importante de este país. Y bueno, que nos ha dado momentos inolvidables. Gracias, gracias por estar con nosotros. Señora Contrable, le agradezco mucho su distinción, de hacerme el honor de estar cerca de usted, porque no es corresponder a halagos, sino que de verdad, de verdad, la admiro mucho por su arte, por su dedicación a una fruta tan bella como son las manzanas. Sí, llena de símbolos. Pero... Yo estaba hablando hace rato con alguna persona cercana a usted. Usted me tiene que explicar un día, pero fuera de las cámaras. Fuera de las cámaras o dentro de las cámaras, yo se lo explico. Pero ahora vamos a hablar de Chabelo y de Javier López. Yo sé que... ¿Puedo hablarte de tú o de usted? Es que ya me he intimidado. Yo le pido de favor que me tutee, que haga lo que usted quiera. Es que ya hablamos de que Chabelo, Javier López, habla, como también nosotros lo usamos en Nuevo León y en muchas partes del norte, a usted. Yo todavía, por ejemplo, a mi padre, a mi madre, les hablo de ustedes. Es una costumbre. Yo hablando de eso, de esa costumbre, que yo no sé cuál es el origen de ella, yo a la única mujer que tuteaba era mi mamá. Pero de ahí en adelante, todas las mujeres con las que yo he tratado mi vida, amigas o no amigas, de todas maneras, siempre es usceteo. Nada de tuteo. Así es, pues qué bueno. Yo creo que es un símbolo de respeto y admiración. Es lo mismo decir, hágase usted para acá, quedaste para acá. Chabelo, tú eres símbolo de optimismo y de veras que has marcado una época muy importante. ¿Qué pasaría con una sociedad que no sabe reír? Pues yo creo que sería una sociedad equivocada, pues. Yo creo que la sonrisa es la expresión de a lo que considero yo que los seres humanos vinimos a este mundo. A este mundo vinimos a ser felices. Y mi ecuación es muy sencilla. Yo pienso que los problemas no existen. Los problemas los hace uno. Y entonces quiere decir con esto que nuestra naturaleza está hecha únicamente para ser felices. para sonreír. Y que está en nosotros el contar constantemente con cada una de nuestras acciones lograr ese momento de la felicidad. Porque es la condición natural que tenemos los seres humanos, según yo. Y coincide mucho con una tesis budista que yo estudio justamente la filosofía budista tibetana y coincido plenamente con tu percepción. Te doy mi palabra, que no conozco al señor Buda, pero que yo siempre he creído eso. Me nace, naturalmente, pienso que los problemas no son como los virus que andan volando y que uno se le puede uno contaminar, sino que los problemas los hace, los organiza uno. Por más que usted se quiera ser para un lado, de todas maneras termina usted siendo contribuyente a la creación de un problema. Sí, así es. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué se siente ser Javier López y Chabelo al propio tiempo? Pues, son dos personalidades completamente opuestas, señora. Por un lado, Javier López es la imagen o la representación del individuo introvertido que al paso de los años y por una profesión se va convirtiendo en un personaje que vive dentro de mí y que vivimos dentro de un mismo cuerpo. Pero son dos gentes opuestas. Sin embargo, con un amalgamiento muy especial, porque puedo decirle que quizá Javier sea la guía de Chabelo. ¿Y Chabelo, la guía? El Chabelo, el que mantiene a Javier. ¿Lo mantiene de cadena? No, me mantiene. Me mantiene, señora. ¿Para qué me hago para un lado? Me mantiene. Pues, muy bella respuesta. Y le pido aquí a Chabelo y a Javier López que vayamos a una pausa y vamos a regresar con esta interesante. Ya vamos a empezar. Ay, caray, hombre. Tan bien que empezábamos y ya nos vamos a cortar. Si no, no, no nos pagan. Antoja saber si come lo mismo Javier López que Chabelo. Ahí sí. Ahí sí. Realmente Chabelo no está muy preocupado por comer. ¿No? No. Chabelo más bien está preocupado por divertirse, por hacer el programa, por compartir con la parte más bella del ser humano, que son los niños. Esa es su preocupación número uno de Chabelo. De Javier, tratar de poder ser una buena guía para ese personaje y de esta manera poderle corresponder al público todo lo que le ha dado, señora, porque imagínense, ya son 55 años de interpretar el personaje. Varias generaciones. Y el programa que hago en la televisión ya cumplió 40 años, 5 meses, hace 4 o 5 semanas. Desde Televisentro. Desde Televisentro. Desde ese, pues, gran arranque como el ejecutivo de B, ¿no? Yo era ejecutivo de B. ¿Ve? Sí, ¿eh? Pero de verdad, mire, porque yo era estudiante, o sea, yo tenía que trabajar, yo trabajo desde los 6 años, y he trabajado en una pila de cosas. Pero yo pienso que ese fue, mi destino era esto. Y entonces surge el hecho de tener un vecino que me lleva de ejecutivo B a la televisión cuando arranca la televisión y empiezo a hacer de todo y a conocer una industria que tampoco estoy cierto que ni el mismo señor Lascarga sabía en qué bronca se estaba metiendo, porque era una industria que no se conocía. Y entonces, pues, empieza y empieza a crecer, a darse una serie de circunstancias que culminan con, pues, a dejar a un lado todos los planes que, como ser humano, me había fijado en mi vida, que era terminar siendo médico y dejo la carrera de medicina. Y me dedico a estudiar. Me dedico a estudiar la actuación. Enhorabuena. De verdad estamos muy congratulados los mexicanos de que haya tomado esa decisión. Muchas gracias. Ya le digo, dejé la carrera de medicina, me dedico a estudiar arte dramático durante cuatro años y porque sí entiendo que también esto es una profesión. Claro, es muy importante. Es una profesión como haber sido médico o ser arquitecto. La profesión de actor requiere, por encima de todo, igual que no lo piense, disciplina y estudios. Claro que sí. Hay que prepararse todos los días. ¿Y qué come Javier López para no cansarse? ¿Dónde sacas toda esa energía, Chabelón? Bueno, yo creo que la energía es quizá una retroalimentación de la misma mente. O sea, yo estoy interpretando como actor, estoy interpretando a un niño. El niño es sinónimo de energía, ciento por ciento. Entonces, quizá por eso, de alguna manera, es que mi actitud es esa. Y así lo siento. Y además, también otra de las cosas por las que yo tengo que ser agradecido con Dios es por la buena salud que me ha dado. Sí. Toda mi vida he tenido muy buena salud. Corpulento. Sí, sí. Siempre ha sido. Se nota un muy bonito color de tez. Y eso que estaba malito. Sí, supimos, pero se repuso rápido. Eso quiere decir que muy bien. Pero los niños también son glotones y les gustan mucho las golosinas. A ver cómo. Pues imagínense, yo estoy por encima de todos. Ah, sí. Yo anuncio todas las golosinas de México, o sea que yo las pruebo todas primero. Qué rico. ¿Y cómo no engorda? Pues porque de todo hay que probar, pero no abusar. No hay que ser víctima tampoco, ¿verdad? No, no. ¿Y qué le gusta comer a... Fíjense que a mí me gusta de todo. No soy quisquilloso. ¿Pero algún platillo favorito? Los chiles rellenos. ¿Verdad que son una delicia? ¿Cómo se hace? Y el carne de puerco con chile cascabel. Ay, qué rico. Tantitos frijolitos, unas tortillitas. ¿Gusta usted? Mmm, claro que sí, te abre, ¿eh? Este es algo del atletito. Sí. Y en este programa, mira que se abre, porque justamente ese es el deseo del sabor del saber, abrir los sentidos, todos, para gozar de una manera plena. ¿Y qué le parece de postre? ¿Una manzañita? Ah, pues, ya es el menú perfecto. Está bueno. Vamos a un corte y vamos a seguir platicando con Chabelo. Sabemos que eres del mero Guanajuato. Así es. Y ahí hay una gran tradición por la buena mesa. Cocinaba tu mamá. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Mi padre fue un extraordinario cocinero. Fue chef de muchas instituciones en México y fue, él se hizo, se formó en los Estados Unidos. Ah, sí. Se fue, nunca me confesó, pero a mí se me hace que se fue de Mojau. Sí. Y empezó a trabajar en Los Ángeles, California, y se fue haciendo, y terminó teniendo dos cabarets y un restaurante en Chicago en el tiempo de la prohibición del vino. Ahí hizo su capital mi padre, pero fundamentalmente con la cocina. Cuando viene a México, entonces aquí fue mi padre, el último trabajo que fue de mucho tiempo, fue 17 años, el jefe de las, el chef de la cocina de los, de los ejecutivos de la General Motors, aquí en México. Ese fue su último trabajo. ¿Y qué te platicaba? ¿Lo disfrutaba? Nunca me quiso dar, nunca me quiso dar una sola receta. Ay, qué lindo. Porque me dijo una cosa, me dijo una cosa, me dijo, la cocina, hijo, no es de recetas, la cocina es de aquí y de aquí. Y yo lo he comprobado. Pero si Chabelo tiene esto, le sobra. Yo lo he comprobado. A ti la gente te ama. ¿Sabes qué? Dice que eres talentoso, maravilloso, pero hay una cualidad que sobresable sobre todo. Tu generosidad y esa alma tan bonita y tu sensibilidad. Y de verdad que yo cada vez que platico contigo lo compruebo. Muchas gracias. Se te llenan hasta los ojos así te humedecen de esa sensibilidad desbordada. Que solamente con esa pasión se logra hacer lo que tú haces. Pues yo creo que sí, yo lo doy gracias a Dios de que me haya hecho como... Es porque sí, sí tienes razón, sí vibro con las cosas, con las cosas sencillas, con las cosas de fondo, sí me hacen vibrar. Y sobre todo me ha dado la... Esa quizá ha contribuido esa hipersensibilidad, el contacto con la parte más bella de la humanidad. Que son los niños de verdad. De verdad, señora Marta. Es impresionante el poder, poder por necesidad, porque como actor, pues para interpretar tengo que estar observándolo, porque el chabelo de hace, de hace cincuenta y pico de años no es el chabelo de hoy. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es la transformación? Bueno, genéricamente yo le diría que los niños siguen siendo los mismos de ayer, de hoy y de siempre. Lo único es que los medios ha hecho que los niños cambien. ¿Por qué? ¿Para bien o para mal? Bueno, en algunos casos diría que para mal, otras veces diría para bien, porque el niño de hoy empieza a recibir información increíble, una cantidad increíble, desde que está en el quinto mes de la gestación. Y aparece, nace un mundo en donde hay miles de canales de televisión, miles de estaciones de radio, miles de revistas, miles de periódicos, miles de todo, la comunicación. Y entonces el niño, yo no había oído hablar nunca de tantos casos de déficit de atención. Yo pienso que ojalá hubiera muchísimos más programas como los tuyos. Yo siento que los niños tienen muchos motivos de distracción, y por eso el déficit de atención. Hay una gran responsabilidad. No hay una gran responsabilidad. Usted lo acaba de decir. Y sobre todo los medios... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Pues yo, yo por mi lado, voy a hacer, yo voy a hablar con el señor este que trabaja de dueño, que se llama Azca, no me acuerdo muy bien su apellido, pero voy a hablar con él para que incremente más la producción para los programas dedicados a los niños. Y quite otros tantos que no deben de estar. Qué bueno. Te felicito. ¿Y qué comen los niños? A ver, de todo lo que tú pruebas ahí como Chabelo, ¿qué es lo que le gusta? La golosina, me quedé con... Yo creo que, yo creo que si hablamos de niños, señora Marta, yo creo que el principal gusto de los niños está por la golosina. Golosina, pero no la chatarra, no la... No, no, no. La golosina. Chatarra y no chatarra. Ahí entra papá y mamá. Para decir, las medidas son así. Y donde él podría entrar Chabelo y también recomendar, decir por ahí a los niños que... Yo creo que en ese momento dejaré yo ser cuate de ellos. Sí. Te voy a explicar por qué. Porque yo creo que esa es una misión que tiene papá y mamá. Pero... Y su cuate, Chabelo, no tiene de ninguna manera derecho a estarles coartando las cosas mal hechas que hacemos los niños. Chabelo, es más, no se meta usted con un niño, por favor. No me meto. No lo hago. Mira, así como lo fue, como colofón de, el sabor del saber, nos gustaría conocer tu opinión, que nos dejaras una reflexión, un testimonio. ¿Qué piensas de la gastronomía en nuestro país? ¿Tú qué opinas? ¿Qué lugar tiene? Yo pienso que la gastronomía mexicana es una de las más ricas del mundo, señora. La única, la único es que, afortunadamente, se avanza en cuanto a los, a las características de cada alimento, y la necesidad de balancear la alimentación del mexicano. Pero si hablamos de la riqueza, yo pienso que la gastronomía mexicana es una de las gastronomías más ricas que existen en el mundo entero. Y me estoy yendo, me estoy atreviendo a decir, quizá tan grande o más grande que la China. Claro. Yo la conozco y también, y pienso que es muy rica, pero la mexicana es extraordinaria. Si viajamos, usted que ha viajado también, como yo, por todo este país maravilloso, en cada lugar usted encuentra un platillo diferente. Tiene toda la razón, nuestro querido invitado, que ha sido un privilegio enorme hablar con él. De esta faceta, de esta faceta que no la conocíamos, así es que, gracias de nueva cuenta a Chabelo, a Javier López, al gran hombre, a ese ser con ese corazón tan infinito, por habernos acompañado. Muchas gracias, señora Matalora. Una preguntita chiquita. Sí. ¿Por qué todo lo hace con manzanas? Porque es un símbolo multisemántico, que dice muchas cosas, y ojalá... ¿Multi qué? Tiene muchos significados. Y yo quiero que algún día... Esa palabra me voy a guardar multisemántico. Quiero platicarte la historia, para que se las cuentes a los niños. Ándale, sí, me gustaría mucho. Me encantaría que se las platicara. Sí, me tendría que platicar. Por favor. Sale. Y ahora los vamos a invitar al segmento muy interesante de Alejandro Ordórica. ¡Sigan con nosotros! Continuemos en este mundo fantástico y evoquemos hoy a Gargantúa y Pantagruel. Un libro extraordinario, un libro clásico de la literatura universal que debemos al genio francés de François Ravelet. Se trata, como seguramente muchos de ustedes saben, de estos dos gigantes, de estos dos enormes seres, bonachones, no crueles, humanistas, y que tienen incluso muchas virtudes, pero no la de dejar de comer, pues siempre mantienen un apetito voraz. Y bueno, es una obra que también refleja seguramente esos indicios del renacimiento donde había una gran voracidad igualmente por los conocimientos y por saber más. Gargantúa, que es uno de los gigantes, el padre de Pantagruel, nace de una manera muy rara, muy extraña, y se debe a que la madre, previo al parto, igual, hace una comilona impresionante de Cayos que la tapona, y finalmente es por la oreja izquierda de su ser por donde nace ese primer gigante que es Gargantúa. Y bueno, Gargantúa, verdaderamente, desde su niñez, devora propiamente lenguas ahumadas de buey, morcillas, y todo tipo de alimentos, tripas, que se usaban y se asaban con frecuencia en esos tiempos, y que ante la extrañeza de su nacimiento se aclara que, bueno, ya Plinio decía que había en la historia muchos engendros que, por ejemplo, Baco había nacido del muslo de Júpiter, y así otros extraños nacimientos de los cuales no escapaba este ser bondadoso, este ser ingenioso con muchas aventuras. E igual el propio Pantagroel, su hijo, que nace cuando Gargantúa tiene, imagínense ustedes, 844 años. Igual que su padre tiene ingenio y lo prueba en la guerra, pero también en estos juicios públicos frente a ciertos problemas de sus súbditos. En fin, dos grandes personajes que han quedado en la historia y que incluso ha derivado a veces en frases como esta fue una cena o una comida pantagroelica. Y quedémonos entonces con sobre todo lo que nos dice Rabelé y que hoy yo también lo tengo muy presente. En la lectura hallaréis otro sabor que es el más exquisito de los que ustedes hubieran probado. Amigas, amigos, queridos, ha sido todo un ajasajo platicar con Javier López Chabelo, todo un personaje que se ha pasado la vida siendo niño, pero sobre todo un señorón de la televisión, a quien le agradecemos mucho que haya compartido un poquito de su tiempo. Y también han sido muy reveladoras las reflexiones de Alejandro Dórica. Qué fascinantes esos personajes que hacían maravillas comiendo, pero también bebiendo. Y justo viene el caso porque yo quiero hacer una reflexión. Pero antes los invito a que visiten mi página. Ya saben, la nueva dirección es www.martachapa.com.mx Aquí los esperamos en la próxima emisión. Y bueno, mientras tanto, quiero decirles que una copa de vino contiene un torrente de poesía. Pásenla bien y que la luz los acompañe. Gracias. Gracias.